En un segundo informe diferente por la pandemia y con estrictas medidas de sanidad, el presidente Valerio Escorcia Calva agradece a los presentes porque han sido comprensivos. La recuperación por el COVID-19 ha sido difícil para el presidente. Sin embargo, cobijado por su familia, por la presidenta del DIF, Olivia Graciano Tello, coordinadores, regidores, funcionarios y directores de área, el presidente no baja la guardia y sigue con un trabajo puntual. Sensiblemente emocionado, pidió un minuto de silencio por las personas que han perdido la vida por el COVID-19. Dios me ha permitido seguir y con el respaldo de las autoridades auxiliares y de toda la ciudadanía, seguimos transformando al municipio de Naupan. Ante el ambiente en la Casa de Cultura declarado recinto oficial, se llenó con los zones de la Xochipilzáhuatl y con el ritual de enfloramiento. Con honestidad, austeridad, transparencia y siempre con diálogo abierto, hemos gobernado. La transformación del municipio se palpa con cada obra, proyecto, programa y trabajo que en las 13 comunidades hemos realizado. Obras que están materializadas y que son de trascendencia, como la construcción de la Plaza Comunitaria para la Cabecera, que por años ha solicitado la población y donde se invertirán 5.650.517 pesos. Con interés, escucharon el diputado federal, José Francisco Esquitín Alonso, la delegada del DIF, Dulzarelli Toribio Pájaro, el delegado de Gobernación, Benito Ánimas Arellano, el representante del gobernador del estado, Adriel Vázquez Viveros. Subsecretario de la Secretaría de Salud en el estado, las autoridades auxiliares que con su presencia avalaron el trabajo realizado por el presidente Valerio Escorcia. Valerio Escorcia enumeró algunas obras que se ejecutaron en los ejes de educación, salud, caminos, seguridad, impulso al campo, infraestructura urbana que eleva la calidad de vida de las familias del municipio. Ciudadanos del municipio reconocen el trabajo de gestión que el presidente con su equipo realiza, con obras tan importantes para la primera etapa de la modernización del camino tipo D, mejorado, Isotitlapahuatlán. Con una longitud de dos kilómetros y medio, se sigue con la gestión para la segunda etapa y por la pandemia se ha retrasado. Sin embargo, estamos seguros que con Adelfo Regino y con René Esteban Trinidad y con Guillermo Garrido Cruz del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, seguiremos bajando más proyectos para las familias del municipio. Hasta el momento, tenemos nueve proyectos gestionados ante el INPI. Destaca el anuncio que hizo el presidente en el renglón de seguridad, que el municipio de Naupan tendrá un juzgado municipal que ya fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado. En próximos días se instalará para acercar a la justicia a las familias. Además, se reforzó la seguridad con un equipamiento y capacitación para los elementos. En el informe, destaca el impulso al campo, se gestionaron nueve proyectos productivos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, en coordinación con el municipio que beneficia a las familias de Copila, Cozolapa, Isotitla, Tlaxpanaloya y de Naupan. Y a través del programa Fortalecimiento y Recuperación al Campo Poblano con el programa de Café y Sembrando Vida, se sigue contribuyendo a los productores del municipio. Agradecimiento especial para la presidenta del DIF, Olivia Graciano, porque más allá de la adversidad, no ha dejado de trabajar con su equipo, llegando hasta el rincón más alejado del municipio para llevar esperanza y calidez con los programas y apoyos de DIF y con el compromiso por los grupos más vulnerables. El presidente reconoce en el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, por su disposición y constante interés por el desarrollo de Naupan y para los funcionarios del estado que siempre han estado para darle respuestas a sus necesidades. Mención especial a mi equipo de trabajo porque hemos llevado a cabo esta tarea, dejando a un lado los intereses personales ni de partido. Seguiremos tocando las puertas para tener más recursos y cumplirles a los ciudadanos del municipio. Ustedes calificaron nuestra labor como servidores públicos. La historia nos juzgará y dará fiel testimonio de nuestro trabajo, que genera transformación. Dio contestación al segundo informe Cirino Cardona López, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, que reconoce la voluntad, fuerza y capacidad del presidente Valerio Escorcia, que en ningún momento se ha dejado vencer y sigue al frente de este proyecto de gobierno, que sigue transformando al municipio, con hechos que se palpan. Con agrado y admiración puedo decir sin temor a equivocarme que es real y verdadero, pues soy fiel testigo del trabajo y los avances que ha tenido el municipio. Hoy todos somos parte de la transformación que ha tenido Naupan a pesar de la pandemia por COVID-19. Coincidió con el regidor, el representante del gobernador, doctor Adriel Vázquez Viveros, subsecretario de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, que reconoció y felicitó al presidente Valerio Escorcia por el trabajo realizado. Tenemos un estado fuerte, con coincidencia social y nos estamos recuperando para reactivar la economía que fue afectada por la pandemia. El diputado federal, Francisco Esquitín Alonso, en su mensaje le dijo al pueblo de Naupan, en mí tienen a un aliado para seguir transformando al municipio. Felicitó al presidente y le dijo que trabajarán de la mano para bajar más proyectos y obras que necesita el municipio. Estoy para servirles y para escuchar y darle solución a sus necesidades. Con imágenes de Estrella Jocento, para el imparcial de la Sierra Norte, Germán Hernández Rubio.